¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Voy ganando, voy ganando! ¡El mío va más lejos! ¡Je, je, je, je! ¡Deja que ella vea mi avión! ¡Jo, jo, jo! ¡El mío no me sale! ¿Puedes ayudarme, Grandullón? Aún no he podido hacer ninguno. No, querido mediano. Hasta que no derrote a Pequeñina con mi avión supersónico, no te puedo ayudar. Grandullón, no seas malo. Ayúdame un poquito. Y después, de verdad, que te ayudo yo a ti. ¿Cómo va a ayudarme quien me pide ayuda? ¡Qué gracioso eres, mediano! Pues si no me ayudas, voy a llorar. Pues mira tú, y yo solo puedo ayudarte si lloras. ¿Ah? ¿No te oyes? Vale, pues lloro. ¡No, no, 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 no! Ese llanto no. Quiero que llores de verdad. ¿Pero no ves que ya no me quedan lágrimas en los ojos? ¡Oh, oh, oh! ¿Dónde está el arroyuelo que sale de tus ojos? Pio Pio Family presenta aviones de papel. ¡Guau! ¡Qué pasada! ¡Qué lejos ha volado! ¿Ah, sí? ¿Hasta dónde fue? A ver, ¿hasta dónde? Hasta, hasta, hasta más allá del bosque. Y, y vino un pájaro a picotearlo como si, como si el avión fuera otro pájaro. ¡Has visto, grandullón! ¡No me vas a ayudar al final! Pues ya está. Os presento a mi avión. Y los pasajeros serán todos los pájaros de este bosque. ¡Guau! ¡Qué avión tan bonito! Pero no vuela como el mío, no vuela, pero no vuela como el mío, no vuela como el mío. A ver, pequeñina, despejad la pista. En breve despegará el avión más grande del mundo. Se cree que es de verdad. Creo que me voy a desmayar de la risa, no puedo más. Estoy tonto. Bien, listo para empezar. Allá voy. ¡Torre de control! ¡Listo para despegar! ¡Allá voy! ¡Ya! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene, ahí viene por acá! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ya está! ¡Grandullón! ¡Grandullón! Me dijiste que me ayudarías a acabar mi avión. No te voy a ayudar porque sé que tú puedes hacer tu propio avión. Yo, yo no sé, yo no puedo. ¿Qué estás diciendo? Sí, verás que puedes. Y ahora toca el segundo vuelo de mi gran avión porque tengo una gran lista de pajaritos esperando. ¡Grandullón, no seas malo! Estoy calentando motores. ¡Torre de control! ¡Estamos listos para despegar! ¡Ojalá, ojalá que no vuele! ¡Allá voy! ¡Ya! ¡Muy bien! En breve aparecerá el avión con más pasajeros de vuelta. ¡Pues sí que he ido lejos, Grandullón! ¿No será que tu avión no quiere volver? ¿Tú crees? Sí, no vendrá. ¿Qué habrá pasado? ¡Ya tenía que estar de vuelta! ¡No pasa nada, Grandullón! ¿Qué haces otro y ya está? ¡Ay, Grandullón! No es culpa mía, ¿eh? Yo no he pensado nada, nada, nada de tu avión, ¿eh? Yo estoy segura que va a volver. Estoy súper seguro. No, Grandullón. Yo no quería que tu avión desapareciera, ¿eh? Ahora no quiero que parezca que ha sido culpa mía, ¿eh? Grandullón, no estés tan triste que yo si no... Pero, ¿a dónde vas, Grandullón? Voy a buscar a mi avión. Me siento muy mal. Su avión se ha perdido por mi culpa. No digas eso, Mediano. Su avión no se ha perdido. Pequeñina, ¿tú sabes dónde está? Quizás lo tienes tú. No, no sé dónde está, pero no... ¿Cómo se puede perder un avión de papel? Estoy muy triste. No estés triste. Es más, te voy a ayudar a hacer tu avión de papel. No, yo creo que tengo que hacerlo yo. Y así fue como Mediano decidió, él solo, hacer su avión de papel. ¡Hala, pequeñina! Mira, creo que lo he conseguido. Lo he hecho yo solito. Uy, pero qué bonito. Ven, vamos a probarlo. Mejor empieza tú. No, mejor tú, porque yo creo que el mío no va a volar, ¿eh? Estoy más nervioso. ¡Allá voy! ¿Has visto qué lejos ha volado? El mío es el que más vuela. ¡Hola, pequeñina! Sí que ha ido lejos el tuyo, ¿eh? Yo no sé si el mío irá tan lejos, ¿eh? No sé. Bueno, voy a probar. ¡Inténtalo! ¡Allá voy! ¡Guau! Sí que ha volado. ¿Has visto, pequeñina? ¿Qué lejos ha ido el mío? Vaya, ha ido más lejos que el mío. ¿Qué habrá pasado? Se ha roto. Pero a ver, ¿por qué el tuyo ya tiene que volar tanto? Si es que no sabes hacer aviones. Es porque he aprendido. Pues ya no quiero el mío. Yo quiero ese. No, este es mío. Entonces, no juego más. Pues no juegues. Pues me voy. Anda, no te vayas, pequeñina. Mira, se me ocurre una idea. No, yo no quiero idea. Yo quiero este avión. Pequeñina, ¿por qué no los volamos para allá? El tuyo sabe volar muy lejos en esa dirección. Incluso vuela a la altura de los pájaros. Pues vamos, pequeñina. ¿Quién empieza? ¿Empiezas tú? Empieza tú. Torre de control preparado. ¡Allá voy! ¡Guau! Si ya ha volado, ¿voy a volar mi avión? Voy a buscarlo. Pero, ¿dónde habrá ido? Pequeñina, espérame. Pero, es que, ¿será posible esto? ¿Cómo lo he podido perder? En serio. Ahora salí donde está. Pequeñina, ¿lo has encontrado? ¿Ya lo tienes? Nos hemos quedado sin aviones. Y Grandullón, ¿dónde está? Y también nos hemos quedado sin Grandullón. ¿Pero qué dices? Vamos a llamarlo. Grandullón, ¿dónde estás? Grandullón, que estamos aquí. Grandullón, ¿eh? ¿Nos escuchas? Grandullón. Grandullón, ¿dónde estás? Uy, oh, ¿y eso qué es? Pero, qué susto que nos has dado Grandullón, Juli. Uy, mira que me he divertido. Aquí tenéis vuestros aviones. ¡Ay, mi avión! ¿Ves que podías hacerlo tú solo, mediano? ¿Lo ves? Bueno, pues vamos a seguir jugando. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y no olvidéis que cada martes y cada jueves un nuevo capítulo de Los Cerditos Cabezones. Los Cerditos Cabezones Los Cerditos Cabezones